En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, tres presos se encuentran en huelga de hambre, presuntamente porque les violan sus derechos. Un preso identificado como Kenny Alberto Barrasa, junto a dos compañeros, iniciaron una huelga de hambre en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, en forma de protesta porque supuestamente les violan sus derechos. La esposa de Barrasa, Juana Ortiz, explicó que su esposo ha decidido realizar el hecho para reclamar un acercamiento familiar, un derecho que al parecer se le está negando. Según Ortiz, su pareja sentimental condenado por homicidio lleva aproximadamente siete años de condena y está reclamando el cumplimiento de ciertos derechos que considera le corresponden. La familia de Barrasa está solicitando que se le respeten sus derechos y se le permita estar más cerca a su familia.